La mujer La mujer Que se cremita Y no baila en el sol Es como La cronia almira Que no sale a ver al diablo Bainar el zapateado No es preciso al portal Yo lo bailo Y el pegado Y un pediablo lateral Hay que ver A dormir Es como bailar Como zapateado a la vez Hacia la carrera de mudar Fue el once joven de las Hay un pediablo lateral Hacia la carrera de mudar La recortada parece Es un pediablo Veanito 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 Veanito